El Cantón Generaleño fue seleccionado para que la Universidad Nacional realice un proyecto con el objetivo de proteger las abejas y evitar que sean eliminadas. Esta es una iniciativa que se pretende iniciar en el 2016, pues actualmente se están en reuniones constantes para obtener toda la información y la capacitación necesaria. La UNA trabaja este proyecto en conjunto con la Asociación de Apicultura Ecológica del Valle del General y el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón. Todos se reúnen y se capacitan para comprender mejor la labor que realizan las mismas. Estos investigadores quieren establecer un plan piloto para poder salvar las abejas y no matarlas. Uno de los colaboradores e investigadores de la región brunca en este proyecto es Giovanni Jiménez, docente del Centro de Sus Superiores, quien espera que en unos meses puedan arrancar con él mismo. Ha surgido la inquietud de tratar de que los bomberos dejen de eliminar las abejas, que ha sido una práctica tradicional, sin embargo, por los problemas que hay a nivel mundial y a nivel del país, es necesario protegerlas. Entonces, hay un plan piloto para ver si se implementa a partir del 2016, donde se va a establecer toda una estrategia para salvar las abejas, mejorar la tecnología de los bomberos, programas de educación. Los apicultores van a trabajar, van a recoger los enjambres y van a formar colmenas. También queremos incentivar nuevos apicultores, ya que hay pocos. El plan incluirá llevar a las abejas a la asoación, las mismas que producen miel y además su veneno sirve para la artritis y para distintas terapias. También sirven para la polinización, precisamente la polinización y la transferencia del polen de los estambres al estilo. El polen se transmite principalmente a través del viento y a través de los insectos, principalmente abejas y mariposas. La preocupación es la disminución de abejas es mundial, por eso es que quieren salvarlas. Creo que estaríamos como país poniéndonos a la vanguardia, a la par de otros países como España y como algunos estados de México, donde ya las abejas son protegidas como si fuese un perro, como si fuese una vaca que usted encuentra y que no puede deshacerse de ella, no puede matarla. Y necesitamos proteger las abejas por todos los servicios que nos dan. Son las abejas africanizadas, ya las abejas africanizadas han variado genéticamente mucho, ya podemos encontrar africanizadas muy mansas como también muy agresivas. El proceso es lento, la africanización tiene 30, 35 años y todavía está en el proceso de ver si muchas de las características se van eliminando y se van mejorando genéticamente. Estos investigadores se reúnen para darle forma a un plan definitivo en la lucha contra la continua disminución de las mismas. Por esa razón en la asociación de apicultores se unieron, pues se encargarán de recibirlas. Bueno, excelente, nosotros los apicultores estamos sumamente contentos porque es algo que veníamos reseñando hace mucho tiempo y la asociación de nosotros se caracteriza por eso, porque queremos aparte de ser productor, de utilizar las abejas, este también llevar lo que son proyectos de estudios, bueno, más que todo educación en las escuelas. Y la Universidad Nacional nos ayudó con lo que es la parte de la asociación, nos apoyó y ahora este proyecto que están haciendo aquí en Pérez de León para todo el país, yo creo que es sumamente fundamental para los apicultores, para que también se dé a conocer más lo que es la actividad de la apicultura. Por ahora se continuará con el proceso, pues tanto el Cuerpo de Bomberos como la Universidad Nacional tienen que contar con equipo especial. Gracias.